Hola amigos, soy Aero39 y vamos a hacer un ejercicio sencillito con Kimp. Vamos primero a seleccionar una fotografía que tengo preparada. A ver, esta, aunque no es una foto maravillosa, pero para lo que os quiero enseñar nos vale de sobra. Ahora, vamos a suponer, aunque la foto está mal, la voy a escalar un poquito para dejarla más curiosa, por lo menos que no se vea ese borde. A ver, ahí. Ah, y ahora ha quedado por abajo. Bueno. Vamos a escalarla por abajo también. A ver si puedo escalarla bien. Por todas partes. Es que estoy pulsando el control. Estoy ya viciado con lo que voy a hacer. Escala. Vale. Ya ha quedado la foto más o menos decente. Bueno, pues vamos. Este ejercicio se trata de tapar el camino con un clon de las fotos de los árboles con la herramienta tampón de clonar. Que es esta de aquí. Seleccionamos el tampón de clonar, que es un tampón de clonar. Con control seleccionamos una imagen. Soltamos control y vamos rellenando el camino precisamente con la imagen en que hemos clonado. Control. Otra vez seleccionamos. Soltamos control y vamos rellenando. Y así vamos a ir tapando todo el camino. Según lo hagamos más curioso, pues quedará mejor o peor. Con control elegimos la zona y al soltar el control rellenamos con el tampón la parte que vayamos superponiendo. Aquí vamos a clonar como se va suavizando. Y ya está. Con el tampón de clonar hemos hecho desaparecer todo el camino de la fotografía. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio parecido. Vamos a... Abrir una nueva imagen. Vamos a pegar una que tengo aquí preparada. Copiar imagen. También maravillosa la imagen. Es muy pequeña, pero la ampliamos. Y lo que vamos a hacer con el tampón de clonar ahora es borrar la sombra del mochilero este. Seleccionamos el tampón, clonamos la hierba con control y ahora con cuidado de no tapar al mochilero, pues vamos quitando la sombra. Y ya con el clonado hemos quitado la sombra del mochilero. Es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Pues... No sé si ver algún ejercicio más, porque esto se queda... Sabe a poco. Voy a ver algún ejercicio más para este vídeo. Pues vamos a ver otro sencillo ejercicio. Tenemos esta foto de este paisaje luminoso y con... Vamos a retocar un poco los niveles con menú colores niveles. Nos vamos a colores niveles y nos sale un esquema aquí. Y vamos a... Arrastrar un poco el nivel para que no se vea tan luminosa. Lo oscurecemos y gana la foto en visualidad, en visualización, porque antes estaba demasiado luminosa. Recordemos que es... Así la tenemos en original. En original, colores, niveles y este indicador lo arrastramos hacia la zona más oscura. Le damos a aceptar y se nos queda más vistosa la imagen. ¿De acuerdo? Pues bueno, con estos sencillos ejercicios hemos visto un par de herramientas más de GIMP. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.